Bueno y después de haber almorzado acá en el mercadito de comida, pues ahí viene nuestra compañera satisfecha. Bueno, ¿qué tal? Completamente satisfecha, créanme que la comida estuvo riquísima, nada que dejarle a aquellos restaurantes carísimos. Es cierto, nada que envidiar aquellos precios caros más que todo, ¿verdad? Porque la comida así, deliciosísima. ¿Con cuánto comimos? Los precios con menos de $15, completamente satisfecho. Yo quedé full. El platillo que ustedes vieron que yo pedí, ni siquiera me lo terminé. O sea, estaba súper llena y la comida riquísima. Es cierto, la verdad también vieron la comida que comí y había pedido dos tortillas, pero solo me comí una porque la verdad pues la comida me llenó. Quedé totalmente contenta, satisfecha con todo lo que comí. Así que bueno, se los recomiendo para que ustedes vengan a disfrutar acá de esta deliciosa comida, que aparte de rica también está a muy buen precio. Así que ya saben a aquellos de que están lejos, que eso también te extraña, porque a veces se conoce, sí, de que en estos lugares, en otros países, no es la misma comida que nosotros tenemos acá. Entonces la variedad aquí está, la variedad se los precios para las vacaciones, para cualquier época del año. Todo el día, todo el año, la comida pasa aquí. Así que ustedes saben, con menos de $15, comimos tres. ¿Quién no puede comer y disfrutar usted? Así que ahorita para donde vemos, vamos a ir a ver las flores. Vamos a presentarles lo que es la venta en venta de las flores. Así que pues, acompáñenos para que pueda comer. Exactamente y hemos disfrutado, vea, la estadía. De todo lo que se ha comido acá, pues bueno, es un lugar hermoso donde usted puede venir a comer en familia. Y obvio, vea, amigas, vamos a dejar un poco de recuerdo, vea, para aquellos que quieran venir a disfrutar. Estos son los bonitos detalles, el recuerdo, las tortillas, las tortillas hechas. Las tortillas hechas a mano, de maíz. Exactamente. Bueno, y para mostrarle un poco más del mercado, vea, porque esta es la parte interesante. Antes recuerdo, Julio, que las tortillas las daban creo que a 6 o 7 por una cora. Exacto. Entonces ahora ya las tenemos a 5, a veces hasta 4, a 3, 4 tortillas por una cora. Depende del tamaño, del huesor, que nuestra querida gente, que haríamos nosotros con las tortillas. Así es, exacto. Dicen que en otro país solo comen pandis. Vamos a ver si es cierto, vea. En China, por ejemplo, cuando comida china, un pancito, un guantá. Y ahí, de ahí la gente se queda como que ahí la tortilla donde está. Bueno, lo bueno es, Cindy, que aquí se come donde sea también. ¿Sí o no, Jacqueline? Claro, que aquí donde sea, o sea, más que todo acá es el mercado de comida. En el mercado número 8. Entonces acá en cualquier sitio usted va a encontrar un puesto, el cual le ofrezca la variedad de platillos riquísimos. Y la comida que usted ya conoce, ya sabe cómo es, qué sabor tiene y qué le va a gustar, verdad, a los salvadoreños. Exactamente. Tiene mi empalda chica. Es bruta. Bueno, y el juguito de naranja, es muy bueno para... Bueno, dicen que por ahí si alguien se ha hecho un rayo X, algo así, se ha tomado placa, algo por el estilo de eso, pues juguito de naranja como que lo va sacando si le queda radiación a uno. Ah, pues no sabía, pero lo que sí sé es que el jugo de naranja es también a ser delicioso para la comida. Exacto, podemos ir a ver el proceso que hace, sencillo. Ahí podemos ver el jugo exprimido. Es una máquina muy bien. Bastante ráfrica, la verdad. Es una máquina que siempre se vea a las puertas para poder exprimir. Completamente, aquí no le pide una naranja. Una máquina de la naranja. Como ustedes pueden ver en un ratico, la máquina de la naranja queda totalmente limpia. Es una máquina muy gáscara, súper elegida. ¿Cuál es su nombre? Dina. Dina, ¿cuántas naranjas usted le saca el jugo? No lo sabe. Pero sí son bastantes, ¿verdad? Bueno, Dina, pues, ¿qué ha dicho? Es el jugo de naranja natural. 100% puro. ¿Cómo es el jugo de naranja? Vamos a cobrar. Riquísimo. ¿Usted acá lo prepara o se lo da a alguien ahí enfrente? ¿Usted lo prepara acá? ¿Ah? ¿Usted saca el jugo acá de la naranja entonces? Natural. ¿Qué bueno? Miren, señores, el jugo de naranja es muy bueno, como les estaba diciendo anteriormente. Por la mañana, si se quiere, pues, que se le limpie un poco la... Se le limpia el estómago, pues, esto es parte. Si se toma un jugo de naranja en la mañana, limpieza total para el colon. Bueno, muchísimas gracias, Dina. Y las compañeras, pues, siguen por estos lados, vea. O sea, siempre enseñándole otra parte del mercado. Y seguimos con las tortillas. Acá donde les mencionábamos la variedad del tamaño que se le puede emplear a una tortilla. ¿Qué pueden ver? Una tortilla, por qué, así. Una tortilla, bien pequeña. Mírenme. ¿Cómo le llaman a esas tortillas? Es que esas tortillas son como las de San Vicente. Ajá, ¿cómo dice? Estas tortillas son como las de San Vicente, Arizona, que dan Vicente. ¿De veras? Sí, chiquitillas y gorditas. ¿Y las vende bastante? No, está solo encargado, a mí, de una señora, un dólar nomás. A ver. Ahorita, ahorita, solo tres horas para llevar. ¿Y cuánto está por el dólar de eso? Diez tortillas. Diez tortillas. ¿Y las normales? Veinte. ¿Veinte por un dólar? Veinte. ¿Veinte? Cinco. ¿Veinte por la cora? Sí, cinco por la cora. O sea, que estas ya están encargadas, entonces. Sí, este. Gorditas ya están encargadas. Gorditas y bonitas. ¿No sabía que es San Vicente? No, yo tampoco. No, exacto. ¿Cuántos años tiene aproximadamente por estos lados? De palmear acá. Sí. Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. Sí. De palmear acá. De palmear acá. Ok. De palmear acá. Claro que sí. Gente. A ver, ¿quién del atón? ¿Quién del atón? Vaya. Perdi. ¿Vaya? 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 Agarre otra. Agarre otra. A ver, hasta que me salga. Sí. Es que mucho más me gusta. O la mano. Vale. Así es, así es. Jacqueline. Pues ya se le dio un principio. Que es lo más importante. Así me queda como la de San Vicente. Como la de San Vicente. No, como la de San Vicente. ¿Vaya? No, como la voy a comer. Ay, vaya. ¿A dónde la pongo? Porque no hay privilegio de comer tortillas de esta muchacha muy hermosa. Vaya, vaya, llena. Vale. Dale la mano, mi amor. Ahí está pues. Tuvo el valor de poder. Y yo también tengo que echar una tortilla. Claro que sí, Cindy. Pase. Vamos a ver. Vamos a ver si todavía puedo. A ver si puedes. Oh, God. No, no, no. Tiene que poder. Sí, porque las salvadoreñas todas se ven. Después los vamos a entrar a ellos. A echar también. No, ahí no, nosotros no. Ahí no. No, ahí no. Hay nada que ver con eso. Ya no. A ver qué tal. Tengo tiempo. Ya me sale una tortilla. Espera ahorita la noche. A ver qué tal. Una de San Vicente. Vamos a ver. No, sí, también ya. Yo pedí a mojarme un poquitito para que me lo hiciera por la mano. Sí, claro, ya se le dio. Tiene estilo. ¿Verdad que sí tiene estilo? Sí. Ya está conmigo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. así es que quienes nos siguen por el canal de El Salvador Daily pues recuerden cuál les gustó más la de Cindy o de Jacqueline la de San Vicente o la de Usulután o la de Mora San las dos están bien guapas este me voy a comer yo ya ven una fotito para el recuerdo entonces nos permite una foto una en medio de la otra señora eso ese bello recuerdo ahí va a quedar excelente mirenme mucho niña la quiero mucho bueno nerviosas o tranquilas por echar la tortilla yo eché una de San Vicente y ni sabía ella no le pregunte yo eso lo aprendí a hacer hace quizás cuando tenía 11, 10, 11 años donde mi abuela que es en un cantón de Los Huns de acá mismo de Usulután entonces aprendí pero obviamente todo se practica, se queda pero si ya no se practica todo se olvida ok bueno vamos a ir nosotros vamos a pasar al lugar donde hacen las rosas amigas y esperamos que que allá pues hay que ver como como la realizan o como se hacen esos grandes ramos de flores del recuerdo para aquellos que se dan y para los otros que se quedan me imagino que también está rosa vamos a hacer un corte gracias